¿Cómo le respondo a una que me dijo antiderechos solamente por decir que soy tan capaz como un hombre y no estoy oprimida? Supongo que me estás preguntando porque te agarro muy en curva, porque yo mientras leo esto es como, ¿qué? Y es que es muy random, pero al mismo tiempo no, es random porque tú no hablaste de ningún derecho y... Pero al mismo tiempo no es random porque es parte de lo que hacen los justicieros sociales, defender ideas nefastas y luego convencer a los demás de que si los cuestionamos somos los malos. Así que tiene sentido que le hayas llevado a la contra y te haya dicho antiderechos. Mi consejo primeramente es no le respondas, ¿pa' qué? Pero igual vamos a divagar un poco, porque hay tres maneras de analizar esto que te dijeron. La primera de hecho es con tristeza, piénsalo, esta persona se sintió tan atacada que tuvo que salirte a insultar porque dijiste que eres tan capaz como un hombre y no estás oprimida. ¿Qué tan introyectado debes tener el papel de víctima que el hecho de que alguien lo cuestione te genere la reacción de quererlo insultar? Genuinamente, es triste. La segunda manera de analizar esto es riéndote, todo lo contrario. Que piénsalo, ¿de dónde viene el uso generalizado de la palabra antiderechos? Del manual de Planned Parenthood sobre cómo hablar. Así que de hecho, igual que con lo anterior que dije, tenemos a alguien que tiene tan introyectados los discursos de moda que necesitó un manual de Planned Parenthood para saber qué responderte. Igual es bastante triste, pero si te pones en modo cínico es algo de mucha risa, güey. La tercera manera de ver esto que te dijeron es desde antiderechos. ¿De qué lado del espectro ideológico es donde están las personas que toman acciones y promueven ideas en contra de derechos como el derecho a la educación, por ejemplo, o qué tal el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la vida? Y en cambio, tú al decir que una mujer es tan capaz como un hombre, ¿a qué derecho te estás oponiendo? Basta simplemente abrir los ojos para darse cuenta que eso de son los antiderechos, es solamente una proyección, progresión. Digo que los de allá son cuando en realidad somos nosotros. Pero de nuevo, no le respondas pa' qué.